Atención a todos los latinos en Estados Unidos que tienen problemas de deuda y de crédito. La empresa Debt Freedom se ha caracterizado por tener más de 15 años ayudando a los latinos a liberarse de sus deudas. Pueden ahorrarte hasta un 40% del monto total de tu deuda, incluyendo sus honorarios. Así que si tú eres latino y tienes este problema, estás agobiado, ahogado por las deudas, Debt Freedom es la solución. Meta en mano con Debt Freedom. Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Aquí estoy y seguimos en la ciudad de Miami, la ciudad del maestro señores, con el maestro Cristian Casablanca. Un saludo mi hermano, gracias por la invitación y hoy vamos pues, bueno tenemos un tema interesante. Antes que eso señores, la amabilidad, el trato, el nivel de detalle de Cristian con nosotros ha sido fuera de serie. ¿Qué trato más elegante usted tiene y nos ha brindado? Gracias. Porque el maestro es local aquí en Miami, señores. No ha llevado a comer, no ha llevado a, en todos los sitios paga el maestro. Pero claro. Cuando salga, ya ustedes saben, puede salir con Cristian porque el hombre es el que paga, no te deja ni sacar la cartera. Es que no se permite, si usted anda conmigo tiene que ser, como me dicen aquí en Miami, full detalle. Donde vamos, lo llevo, lo busco, lo traigo, lo aconsejo y lo guío por todos los lados. Así es. Esa es mi forma. Usted sabe maestro que mucha gente se equivoca y se va con la pinta de Cristian Casablanca. Y no conocen al verdadero alguien salcedo. Luego que la gente me conoce a mí personalmente, ya es otra cosa. Un trato súper elegante. Gracias maestro. Siempre. Miren señores, estuvimos, tanto el maestro como yo, estuvimos participando en la entrevista del Alfa que ya ustedes vieron. Muchas personas me siguen hablando del tema de los carros. Entonces yo quise invitar al protagonista, a la mente maestra, quizás no tan maestra, pero el personaje detrás del Alfa que lo empuja. Porque es el hombre, es el culpable. A la adquisición de todos esos carros y para ver realmente el tema de es un negocio eso maestro. Pero ¿cómo es el tema de los carros maestro? Primero, ¿cuántos vehículos, de cuántos carros usted ha participado con el Alfa? Usted se ha involucrado. Mire, yo me he involucrado con la Mercedes-Benz, la G-Wagon, me involucré. ¿Cuánto costó esa? Vaya diciéndome el precio. Esa costó. Pero real maestro. No. Sin vitamina, sin vitamina. No porque el precio está ahí. Sin vitamina, sin vitamina. No porque todos los carros. Sin esteroides. Pero escuche, todos los carros del Alfa son nuevos cero millas, nuevos con lo plástico. Él no compra de que carros de fulano, carros usados, todos son nuevos. Primer consejo, compren carros usados, señores. No, estos son esta gente, tu artista y esto, ¿eh? Los carros se compran usados dos, tres años de uso, la mejor manera. Eso es, estos millonarios que compran. Maestro, no hay nada, no hay una sensación más linda que el que le gusten los carros. Que montas un carro, un carro de usted, de otra gente, como que tiene otra energía. El olor, maestro. El olor, no, maestro. Ustedes saben lo que uno trabaja y se va a poner un carro usado y que te deje. Y que no tenga la garantía, que pierda la garantía. No, pero aquí tienen garantía. Yo sé que aquí hay carfax, hay muchos elementos. Bueno, aquí sí se puede, porque aquí no hay trampa. Pero sabe que en Latinoamérica hay trampa, que usted está comprando un vehículo que cree que es nuevo. Que cree que es nuevo y un vehículo que tiene, que está ahogado. Pues mire. La G-Wagon, ¿qué más? La G-Wagon, si estamos hablando de alrededor de 400 mil dólares. Pero él le gastó, a la G-Wagon, maestro, él le gastó casi 150 mil dólares. Porque él la volvió con el kit Brabus. Lo barro, la suspensión, la computadora. 550 mil dólares ese vehículo. Sí. Luego el Lamborghini, que fue el primero que yo participé. ¿Sabe que la primera vez que el Alfa se montó un Lamborghini fue en el mío? En el aventador. Ahí luego en edición vamos a poner la fotografía. Y ahí donde él me dice, maestro, ¿usted cree que yo pueda tener un carro de este? Y yo le dije, en ese momento, recuerdo yo, que fue un lugar allá, un auto de Tiling, donde lavamos los carros. Allí en Carlas, saluda Tonino, mi hermano Tonino. Le dije, mire, usted va a tener este y mejor que este. Y usted va a tener más dinero que yo. Como el Alfa se lo dijo en la entrevista que tuvimos, que él era seguidor mío desde siempre y todavía desde ahora. Y él veía a Cristian Casablanca con los mejores cargos y decía, yo tengo que tener un carro como Cristian Casablanca. Lo monté, le di una vuelta y ahí quedó pues entusiasmado. Lo ayudé también en ese carro, en el Lamborghini Huracán. Recuerdo que ese carro en ese momento, él dio 350 mil dólares. Fue de un año 2015. Estaba hablando de alrededor de 8 años atrás. A ese carro él no le invirtió nada. Luego también en una Lexus, la grande, creo que la LX, la grandota, creo que 560, creo yo que es. Ahora también se compró la 600. En lo del Bugatti, cuando el Alfa va a comprar el primer Bugatti, me llama a mí. Yo siempre sé dónde están todos los carros de venta, aquí en Estados Unidos. Y le digo que ese carro está... Cuando hace el video famoso que Molusco hace la llamada, ¿usted estaba ese día con él? No. ¿Dónde lo está viendo? Yo estaba en días anteriores. Ah, ok, ok. ¿Ya le había ido? Sí, ya le había ido. Entonces yo le dije, ve allá, que allá está el carro. De hecho, yo tengo la fotografía con el carro, pero mucho antes de él haberlo comprado. Que me la tiré aquí en el dealer de Brandman. Y le dije, oye, ahí está el carro tuyo. Pero ese carro no lo están vendiendo porque es de un dueño. Oiga la historia. Lo tenían en exhibición, ¿cómo lo ponen? Entonces el Alfa fue y ofreció por encima. Llamaron al dueño. Y creo que fueron entre 100 a 200 mil dólares más que le pidieron. Si lo quiere, paga eso. El Alfa lo pagó. Luego en el segundo carro que el Alfa, nosotros fuimos a varios dealers aquí a buscar el segundo Bugatti. Ese fue el negro que tenía en Santo Domingo. El primero fue el que se le quemó. El primero fue el que le quemaron. Exacto. El segundo fue el negro con azul que llevó a República Dominicana hace poco. Exactamente. Que acaba de vender y comprar el más moderno. En ese nosotros fuimos buscando varios dealers y le enseñamos alrededor de 5 Bugatti, pero no le gustaron. Porque el color, decía Cristian, es que si yo voy a dar 3, 4, 5 millones por un vehículo, tengo que sentirme bien con el color del interior y el color del exterior. Y yo le dije, tiene razón. Pero una pregunta para ese maestro. El primer Bugatti, ¿cuánto le costó? El que se quemó. Le costó, creo que fueron 3.8 millones. ¿Y el segundo? Ese fue más caro porque ese fue nuevo 0 millas. Ese costó creo que 4, 4, 100. 4 millones 100. Que fue el negro con el interior azul. Ese, le dije, bueno mira, el color que tú quieres, te gusta. Si le dije, ese es este en New York. Y él fue a Nueva York a comprarlo. Ese estaba en el dealer de Manhattan. Pero lo trajo por, no lo trajo manejando. No, 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 claro que no, en grúa. Entonces él fue allá, lo vio, le gustó, se quedó loco con el color negro, con azul, el interior azul, bellísimo. Lo aro negro, una locura. Y fue y lo compró. Entonces, en este, yo le dije, Alfa, hay un carro que supera todos los bucates. Que solamente hay 30 unidades en el planeta. Es el carro. Pero, perdón, ustedes ven quién es la mente y el cerebro de todas esas cosas. No estamos relajando. El Alfa lo dijo. No, pues el Alfa lo dijo. ¿Quién es el cerebro que empuja a ese pobre muchacho de 33 años a dar 6, 7 millones de dólares por un carro? A él le gusta, porque también te tiene que gustar. Te tiene que gustar, entonces. El hombre tranquilo en su casa, señores. Y viene el maestro y lo llama. Dice, ya hay un carro de 6 millones que te va a gustar. Entonces, le digo yo, maestro, mira, como a ti te gusta la velocidad, te gustan los carros. Este carro aquí ya, ya es el tope mundial de los carros. Bugatti hace esta edición, que es el mismo Bugatti, pero ya modificado. Un poco más alargado, 22 centímetros más alargados, más ancho. El bumper, la cola, 100 caballos más, la transmisión más rápida. Pero le hicieron unas cuantas modificaciones al carro y doy al Alfa, que llega casi a 500 kilómetros por hora. Y es el carro donde ellos lo probaron, la pista de Bugatti, que creo que queda en Francia, si no me equivoco. Y es el carro más rápido del planeta de producción. Y solamente 30 unidades. Y me dije, maestro, pero ¿y cómo yo compro ese carro? Y yo le dije, bueno, ese carro habría que pedirlo, ya están vendidos. La cosa es que el Alfa investigó, investigó, investigó. Y para que tú hagas lo que yo dije, había una orden de ese carro, del que él tiene actualmente ahora, del azul con negro. Y llamaron al Alfa. Oiga bien qué misterio tiene la vida, cómo el universo trabaja. ¿Por qué pueden llamar a otra persona? Pueden llamar a otra persona, pueden llamar a otro artista. Llaman al Alfa, que si quiere el carro. El Alfa le dice que sí. El Alfa va inmediatamente del cheque, lo compra. El carro ya llega. Y nada, ahí está el carro del Alfa. Eso es fiao, maestro. No, maestro, eso contaba al carro. Y eso no es crédito, maestro. No tomo medio millón ahora y hablamos después. Eso no existe de medio millón ahora, medio millón después, que el banco... Eso es cuatro millones uno arriba de otro. No, yo creo que ese costó fueron como seis millones y pico, seis millones y pico, cinco millones y pico, casi seis. Pero el carro, atención que ese no es el costo del carro, déjame explicarle. El costo de lista de la fábrica es el que el Alfa le dijo, pero una vez el carro llega a mano del propietario, como solamente hay 30 unidades, como es el carro más rápido del planeta, el carro más caro del planeta, el carro más exótico del planeta, el carro automáticamente llega a usted. Si ya yo se lo quiero comprar a usted, y ese carro no tiene precio, ese carro está entre los nueve, diez, once, doce, trece millones de dólares, automáticamente llega a la mano del Alfa, si el Alfa lo quiere. Maestro, el Pagani. El Pagani, también le dije del Pagani, le dije, mira, lo más exótico que hay, él se interesó en el Pagani porque allá mismo en Prestige, yo recuerdo que en el 2018, 2019, yo me monté un Guaira, subí unos videos. ¿Qué es un Guaira, maestro? Es el Pagani que él tiene en Guaira, Pagani Guaira, pero Bici, que es ya una edición más racing, más modificada, más rápido, con más caballo, mejor interior, mejores detalles, del, bueno, es Sonda Pagani Guaira, Bici. Ese es ya el tope, que se lo hace Horacio Pagani, que es el dueño propietario argentino, nacionalizado italiano, y lo hace en honor a su primer comprador. Y le pone el Bici, que son las iniciales del nombre. Entonces, este carro, maestro, es mucho más todavía exclusivo porque el Pagani, ya no se puede decir que es un carro exótico ni deportivo, porque es una obra de arte. Es un carro que todos los tornillos son en titanio. El motor es del Mercedes-Benz, un B12. Cada pieza y cada interior y cada herramienta es hecha por un artesano. Se dura alrededor de tres años en hacerte un carro de eso. ¿Cuánto vale, maestro? Ese vale 6.8 millones, 6.5 millones de dólares. Maestro, Cristian Casablanca. Yo le pregunté al Alfa, y él más o menos me respondió, de que la inversión en un carro, él le sacaba 14 veces esa inversión. ¿Cómo es eso, maestro? Mire, lamentablemente... En detalle, en detalle, porque como en el programa... Se lo va a decir porque yo lo he vivido. El programa como que no quedó claro. Sí, exactamente. Y yo lo invité a usted aquí para eso, para que usted me aclare. Mire, lamentablemente, cuando el Alfa compra el Lamborghini, lamentablemente nosotros, los seres humanos, le tomamos aprecio, admiración, y vamos a verlo y lo seguimos por el vehículo que usted anda. No por la música. No ni por la música, ni porque usted sea bonito, ni porque usted sea elegante. Usted puede ser un mal cantante. Usted tenga título. No, es en qué anda. Oye, la mujer es lo que pregunta. Usted le dice a una amiga, mira, te voy a presentar a Cristian Casallanca o fulano de tal. Lo primero que te dicen las mujeres, mira, ¿y en qué anda Cristian Casallanca? Ah, Cristian Casallanca tiene un Ferrari, un Lamborghini, un McLaren. Ah, ok, dile que sí que vamos a salir. Algunas mujeres, maestro. La gran mayoría, la gran mayoría, no todas, no todas. Algunas. Pero, cuando usted lo ve en un carro exótico, un carro caro, el carro viene siendo el trofeo, la medalla que usted tiene a lo que usted se dedica. Es decir, Cristian, que usted siendo un artista, no importa la calidad de su música, no importa si está pegado, no importa la posición, no importa su música en sentido general. Si usted tiene un carro de eso, ya. En pocas palabras, usted lo ve, dependiendo del carro, y ahí dicen, qué bacano, qué duro es el tipo, el tipo es el más duro, es el más rico, es el que más funciona, y déjame irlo a ver. Entonces, es como un marketing. Pero entonces no es ahí. Que los otros raperos y artistas son también fanáticos de los vehículos. Cuando el Alfa se compra el Bugatti, al Alfa lo comenzaron a seguir y a conocer todos los raperos americanos. Y el Alfa tiene un sinnúmero de colaboraciones, porque los raperos americanos se identificaron con el Alfa, un latino que viene de abajo, tiene un Bugatti, con otro Bugatti, déjame conocerlo. Y luego de conocernos, vamos a grabar un tema. El Alfa tiene como alrededor de unas 7, 8, 9 a 10 colaboraciones con raperos americanos, alta gama, tope. Y todo eso viene por la vista del Bugatti, del otro Bugatti. Y ahora de este. ¿Tú ves lo de Peso Pluma? ¿Usted supo cómo Peso Pluma conoció al Alfa? ¿Cómo? Porque un amigo productor de Peso Pluma le dice, mira, tú conoces a este artista. Se compró un Bugatti, el que le quemaron el Bugatti. Ahora se compró otro, ¿cuál? Se llama el Alfa de República Dominicana. Comenzó a seguirlo, comenzó a seguirlo, se dieron falos, se vieron, se conocieron. Ahí tienen ahora mismo el dembón más pegado de la historia. Todo viene por el Bugatti del Alfa. Oye, el misterio de la vida. Los carros, aparte de jalar a las mujeres, jalan a la gente y los negocios. Es como un trampolín, es como el anzuelo que usted tira y luego usted jala la carnada. Pero hay algo que yo no entiendo. Romeo, Romero. Juan Luis Guerra no tienen Bugatti. Y esos son artistas que están en el top. Yo no he visto nunca que Juan Luis Guerra necesitó comprarse ni siquiera un Honda City. Es correcto. Y es un artista que factura y que está por encima del Alfa. Sí, sí, sí. Y un merenguero. Sí, 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 sí. Y un merenguero, bachatero, bachatero. Y bachatero. Entonces, ¿por qué Juan Luis Guerra no necesitó un Bugatti, maestro? Juan Luis Guerra. Casa Blanca. Viene de la década de los ochentas. Es correcto. Donde existía en ese entonces la palabra educación y donde usted era reconocido por sus logros, sus talentos, sus dones de escritura o de arreglos o de canto. Hoy en día, lamentablemente, hoy en día ya no se celebran los dones que usted tenga. Ni las habilidades que usted tenga para cantar o para escribir o su voz. Porque hoy lo que vale es cuánto usted tiene, cuánto usted vale. Si usted que está consiguiendo más dinero, usted es maduro. Ahora se vive de un echabaineo. Yo tengo un Bugatti, yo tengo otro Bugatti, yo tengo 20 millones de dólares en vehículos. Yo soy maduro que tú. Porque se vive del fronteo. Porque ya lo que es la educación, no solamente en República Dominicana y Latinoamérica, va bajando. El mundo se va degradando. Ya la calidad no funciona. Ya el que usted sepa cantar no funciona. El que usted tenga talento no funciona. Es echar vaina. Eso es lo que pasa, maestro. No, yo estoy de acuerdo. Lamentablemente yo estoy de acuerdo porque yo veía, anoche en mi casa, un concierto. La despedida de yo a Manuel Serrat, que se retiró el año pasado de los escenarios. Y me puse a ver su último concierto en Barcelona. Y viendo toda esa poesía, todo eso, digo, wow. ¿En qué momento la humanidad perdió eso? Nosotros vamos retrocediendo, maestro. ¿En qué momento la humanidad perdió esa forma? Y lo grande es que le llaman verso igual, los urbanos, un verso. Un verso, sí. Este es un verso. Mira qué verso era inmaduro. Tiró fulano. Un verso. Pero esos versos, ya usted sabe que están hablando de cosas, se puede decir hasta negativas, se puede decir. Sí, claro. Y degradar. Un lenguaje corosaico lleno de malas palabras, totalmente explícito. Fíjese que Tokicha es famosa mundialmente por su mala palabra. Y es querida en el mundo por su mala palabra. Es que hay que revisar la humanidad, maestro. Es que la humanidad, maestro, les voy a decir la verdad. A partir del 90 en adelante, 90, 91, 92. Por eso es que se dice que los que nacimos antes del 90, somos los que pensamos y los que razonamos. Y lo que viene la generación nueva. Los millennials. Sí. Los millennials. 90 y pico y 2000 en adelante. Esa generación, maestro, está perdida, está degradada. Hoy vale lo que menos calidad tiene de lo que más vale. No, pero no todos, maestro. No todos. Porque yo le pongo el ejemplo de su hija. Que parte esa generación, esa niña, una estrella. No, pero es que viene por la educación mi Adriana, la doctora Adriana. La doctora Adriana. Que ahora mismo. Que vuelve al programa y vuelve de nuevo. Queremos de nuevo traerla para profundizar. Ahora es catedrática la universidad, Adriana. Ahora enseña profesores. Es elegida por la Pucamayma de República Dominicana. La universidad, pues, se puede decir número uno del país. Fue elegida para dar clases, no a los alumnos. Eso es un orgullo mío y varios muchachos me dijeron, maestro, pero que no es usted el profesor, no es usted que le están dando eso. Yo, pero fui yo que la logré que llegara allí. Fue ella, maestro. ¿Ustedes qué? Maestro. ¿Ustedes qué? Maestro, mire. Esas son las discusiones mías con Cristian. Mire, mire. Él se coge el mérito de Adriana, no se hubiese ya fajado a tirar páginas para la izquierda. Usted la apoyó. Y usted fue un elemento que indiscutiblemente facilitó que ella llegara. Pero la que se pagó, usted pasó un examen por Adriana. Se pagó. Usted fue a la universidad y pasó un examen por ella. Se pagó ella. Pero que me estuvo ahí, no solamente en lo económico, en el plano emocional, en el plano de ayudarla, en el plano de la psicología de la mente y de darle cuando... Lo que hace un padre, maestro. Usted fue un padre responsable. Pero usted sabe qué pasa. ¿Y qué mérito tiene de que usted fue un padre responsable? Y ahora mismo hay padres que tienen dinero, hay padres que tienen hijos y los hijos salen unos locos porque no están encima del muchacho. Porque son padres irresponsables. Entonces por eso yo soy responsable y me siento orgulloso de llevarla hasta allá. No de llevarla, usted no llevó a nadie, maestro. Adriana, que es una niña brillante, se pagó y está donde está con el apoyo de su padre. Yo quiero que ahí en su canal de YouTube la gente comente lo siguiente. Sí. Si tiene que ver... Deje de estarse tomando los méritos de Adriana. Si tiene que ver Cristian Casablanca, los logros de Adriana, si yo tengo que ver en ese logro, sí o no. Porque ahora mismo hay muchísimos muchachos con padres ricos y famosos y son unos chalatanes, maestro. El papá se tiene que pagar. El papá se tiene que pagar. Maestro, usted tiene que ver, pero no es suyo. Ella es de ella. No se coge el mérito de su hija. Es parte mío. Ella está... Es parte mío el logro, maestro. Yo me fajé desde chiquito. Llévese de mí. Yo soy así con mis hijas. Yo me fajé. Claro. Ella puso a su padre por la parte mí también. Pero sí mismo, maestro. Hay muchos padres que han estado ahí con sus hijos. Y los hijos salen con una conducta desviada, maestro. Y el padre ha puesto todo lo que hay que poner. Y no hay los mismos resultados de Adriana. Y son padres buenos. Y usted sabe que es así. Es así. Pero faltó algo de sus padres. Faltó algo de sus padres. A veces es una lotería, maestro. A veces es una lotería. Una lotería, pero con un aumento de un 90% a un 25%. Una lotería, maestro. Pero sí. A mano dura. Pero eso no hay ninguna garantía. Si Adriana no se faja, sí deje de escoger los méritos de Adriana, por favor. Pero no, es que me toca un poquito de esos títulos. Ahora sí. Ahora sí. Una escrita, maestro. Un poquito. Una escrita. Una escrita mía. Maestro. Una escrita mía. Me toca un poquito. Mire, tiene la clínica. Señora, usted sabe lo que es. Después de estar graduada, 14 diplomas, la maestría, una clínica, directora de su propia clínica, que la llame la pucamayma para dar clase, ahí yo me puse contento, pero me dijo, papi, hay algo más. Y yo le digo, ¿qué es? Que no le voy a dar clase a los estudiantes. Y yo digo, ¿y a quién es? A los doctores que van a hacer la maestría que ella hizo. Maestro, próximamente, estamos aquí señores de Alofoque, Miami, todavía trabajando en el estudio, pero próximamente esto va a estar ready. Maestro, para concluir el tema de los carros y el alfa, no piensa usted, se compró el nuevo Bugatti, se compró el Pagani, él dice que tiene 12 millones de dólares en carro. No piensa usted que ya debe dejarlo ahí, que ya. Por fin. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Para serle honesto, mire, que yo soy amante de los carros. Yo digo, si yo logro tener mil millones de dólares en carro, yo creo que tengo la mitad. No lo puedo creer. Pero si llego a tener mil millones de dólares, yo creo que tengo la mitad en vehículo. Pero la verdad, la verdad, le digo la verdad. Sí. Ya el alfa, mírame, alfa, mírame. Ya con el Bugatti, el tope que ya no hay más, y con el Sonda Pagani lo da al mismo tiempo, el Lamborghini, la G-Wagon, la Renault Rover nueva, las dos Mercedes-Benz GLS 63, una blanca para la mujer y otra negra para él, otra Lexus, otra Renault Rover allá, la Roll Roy, la Roll Roy nueva que se acaba de comprar, la 2024. Ya, por favor, para, para, por favor, que allí el mundo sabe que tú eres el mejor. Maestro, mucho dinero en carro. Sí, demasiado, demasiado. Y yo no creo, a diferencia de usted, yo no creo que la posición de él como músico y la posición que él tiene dentro de los urbanos dominicanos sea por los carros, maestro. No, lo que pasa, maestro, que cuando los artistas del género urbano de Centroamérica, México, Sudamérica, Puerto Rico, cuando el alfa se posiciona así, ¿sabe que le mando un mensaje a todos? Yo soy mejor que tú a usted y la gente lo mira. Oye, el alfa tiene más cuartos que esto, el alfa es mejor. Eso es lo que pasa. Maestro, gracias, siempre atendiendo. Cada vez que lo invito a estar usted ahí, dice, presente, sin poner un pero. Gracias. Señores. Debe ser una invitación hoy a un restaurancito bonito de lujo. Ahí no hacen nada más tarde. Otro más, otro más, otro más. Claro que sí, yo me dejo querer, yo soy la persona que me dejo querer. Señores, gracias a ustedes por seguir nuestro programa aquí con el maestro Cristian Casablanca, hablando de carros, del alfa. Nos vemos en la próxima entrega de Finanzas con Humor. Ha, 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 ha.